¡Muy buenas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos de nuevo a este canal. Hoy vengo con el super haul Sephora anual. Si me seguís desde hace tiempo sabéis que suelo hacer un haul anual a Sephora. Suele ser bastante subidito porque lo que hago es ir apuntándome en la wishlist o en la lista de deseos lo que voy queriendo de la página y una vez al año pues aprovecho las ventas privadas o el Black Friday o algo de esto para hacer un super pedido de todo lo que me interesa. Aquí está mi super haul Sephora de este mes, bueno de este mes no, de este año y vengo a enseñaroslo. Me hace muchísima ilusión cuando hago un haul de Sephora porque son productos que no me puedo permitir durante todo el año pero voy ahí aguantando aguantando y después cuando vienen las ventas privadas ¡Zasca! Me quedo sin un duro para esto del año. Bueno, lo primero que me compré fueron los polvos Hydramist de Becca. Estos polvos son super famosos, se han hecho super famosos porque parece ser, yo aún no los he probado, parece ser que son unos polvos sueltos que tienen esa sensación de humedad cuando te los pones en la cara. Yo este tipo de polvo lo único que conozco es uno que sacó MAC hace un montón de tiempo que cuando te lo aplicabas con una brocha, a mí como más me gustaba aplicármelo por cierto, era con una brocha mofeta. Entonces tú te la aplicabas, te aplicabas esos polvos y te daba la sensación de frescor. Era como que ¡uy! ¡qué guay! ¿no? En verano estaba muy guay aplicárselo pero yo ahora básicamente creo que los necesito porque tengo la piel super deshidratada. Y bueno, vienen así, no os lo he dicho pero se llaman los Hydramist de Becca. Vienen así con su envase lujoso de Becca y está cerrado. Vienen bastantes, aunque para el precio que tienen podrían venir más, ¿eh? Porque estos productos, el de MAC, la verdad es que se me fue enseguida. Me acuerdo que los utilizaba un montón y se me fueron enseguida. De hecho me compré otros que todavía tengo pero ya no tienen esa sensación de humedad. Parece que con el paso del tiempo esa sensación de humedad desaparece. Espero que este no. Así que ya os contaré qué tal. Tengo muchísimas ganas de probarlos porque es un producto muy 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 famoso. Otra cosa que me compré, por supuesto, fue la nueva Naked. Y a ver, me lo compré, no quería. No quería, sinceramente, porque es que otra paleta más, otra Naked más. Pero de verdad me pareció tan bonita, tan bonita cuando la vi. Seguro que estáis ya hartos de verla, pero de verdad es divina. Es una paleta muy bonita. Se supone que la han hecho un poco para, bueno, para matar al gusanillo por haber descatalogado la Naked 1. Que a mí me sigue pareciendo preciosa. Yo la tengo. Déjame en comentarios si la tenéis. Y si os habéis hecho muchos looks, a ver qué os parece. Porque yo de momento no le he tocado. Es que ni siquiera le he hecho un swatch. Estaba mirando que esta está como swatcheada, pero no he sido yo. No, no está como swatcheada. Es simplemente la textura de la sombra. Que parece que esté como más sueltecita. Y me da la sensación que es un acabado frost. Me da la sensación de que esta sombra quizás sea un topper. Y por eso, es decir, una sombra que no tiene cobertura, sino un acabado y ya está. Y que a lo mejor queda mejor para ponerla encima de otra sombra. ¿No? Va a ser eso. Por cierto, lo de la colchadito me ha encantado. Creo que posiblemente sea algo que no sea positivo el hecho de que sea de tela. Pero tengo que decir que es muy bonita. Como ya sabéis, tengo hace un montón de tiempo la base de maquillaje de Huda Beauty. Y también tengo el primer. Así que he decidido comprarme también, decidí comprarme también el corrector. Mi tono es el B20 y es un tono bastante clarito y que no tiende al rosado. Que a mí el miedo que me da siempre es que se vaya al rosado. Me gusta muchísimo el aplicador. Me gusta. Lo he probado una vez, pero todavía no sé muy bien hacia dónde irme. Así que si queréis, como ya os comenté, que la de Huda Beauty me va muy bien. Lo que pasa es que tiene muchísima cobertura. Y bueno, no es una base que yo suelo utilizar demasiadas veces. Si queréis, podemos probarlo todo junto. Es decir, la prebase, la base, el corrector y además también tengo su brocha. Así que si queréis, podemos hacer un vídeo de todo junto. ¿Qué os parece? A ver, yo mascarillas tengo muchísimas. Sinceramente. ¿Que me hacían falta? Pues no. ¿Que me las he comprado? Pues sí. Para probarlas con vosotros. Para eso es que me he comprado las pequeñas, ¿eh? Porque las mascarillas de Glam Glow son carillas, ¿eh? Son un poco caritas. Bueno, me he comprado... Espérate, porque yo no me acuerdo cuál es cada una. Vale, me he comprado esta que es purificante y esta que es firmeza. Y esta sí que me parece muy interesante probarlas con vosotros en un vídeo. ¿Qué os parece? Porque puede quedar muy guay primero aplicársela purificante y después aplicársela de firmeza. Y a ver cómo queda la piel. A ver si es verdad que estas mascarillas son tan buenas como dicen. Que esto también sería un buen vídeo, ¿eh? Bueno, esto de aquí todavía estoy pensando por qué me lo compré. ¿Por qué? Es seguramente el producto más caro que tengo. Sí, podría decirse que sí. Es la crema, la Magic Cream de Charlotte Tilbury. De 30 mililitros. Me la cogí la pequeñita porque la grande tenía un precio prohibitivo para mí. Esta que es de 30 mililitros creo que costaba sobre los 60 euros. O sea, espero que sea muy buena. Y bueno, se abre así y la cremita te viene aquí. El envase es muy bonito, todo es muy bonito. Pero yo espero que sinceramente esto haga magia. La verdad. Es una crema muy famosa. Dicen que es como aplicarse un filtro antes de maquillarte. Y que el maquillaje queda espectacular con esta crema. Que puedes aplicarla en cualquier momento del día también. Y que, bueno, que es uno de los productos más famosos de la marca. Todavía ni la he abierto. Sinceramente me da hasta miedo abrirla porque es como que cuando la abra voy a empezar a pensar que hay un contador contando hacia atrás y me va a caducar enseguida. Así que tengo un poco de miedo la verdad. Pero yo creo que esto también sería un buen vídeo. ¿Qué pensáis? Y por último me compré tres productos de la marca Just to the People creo que se llama. Me compré el aceite, la crema hidratante y el contorno de ojos. ¿Por qué? Pues porque escuché que esta línea, esta marca trata muy bien las pieles con rojeces. Así que yo dije, bueno, estuve leyendo acerca de la marca, muy natural, muy de extractos naturales, muy de super alimentos, muy de todo esto. Y dije, bueno, puede ser interesante. Os voy a enseñar, sinceramente, tengo que decir que he hecho muy mal. Y he abierto esta crema cuando no debería haberla abierto, si no la voy a utilizar todavía. Pero bueno, la he abierto y la he probado y me ha parecido maravillosa. Maravillosa no. Lo de después. Tiene una textura fantástica. Se absorbe súper bien. Huele súper bien. No sé, no sé qué deciros, pero hidrata súper bien. Solamente la he utilizado una vez, ¿vale? Yo no puedo ver resultados en una sola aplicación. Simplemente la percepción que tienes en el mismo momento que te la aplicas. Pero os puedo decir que, bueno, la primera impresión es fantástica, fantástica. Así que no os puedo decir que vaya a utilizarla ya, porque tengo pensado haceros unos vídeos que os van a encantar. Estoy segurísima de que sí. No voy a decir nada, pero dentro de poco empezaré uno de los vídeos y os contaré de qué va. Así que esto de momento no lo voy a utilizar. Voy a esperar un poco. Pero, qué pinta tiene, ¿eh? Qué pinta. A ver, el contorno de ojos sí es igual. A mí, por cierto, esto de los tarritos, sí. Tarrito así de cristal. Esto de los tarritos me vuelve loca, ¿eh? O sea, este tipo de envases, de aspecto, me encanta. Si yo tuviese una marca de cosmética, sería así. Me encanta. Y el aceite, pues es así también. Os voy a dejar los links en la cajita de información de la web de Sephora Todo. Porque si queréis leer más cosas acerca de algún producto, pues eso, os dejaré los links a cada producto para que podáis ver qué ingredientes llevan, para qué tipo de piel es cada cosa y todas esas cosas. Pero, ¿esta marca tiene una pinta? Y la verdad es que me mandaron un montón de muestras. Me mandaron esta de aquí. Habitualmente suelo pedirles que no me manden muestras. Y se ve que esta vez se me olvidó. Porque me sabe fatal, porque muchas veces tengo tantas cosas que me mandan las marcas que las muestras me acaban caducando y me sabe muy mal. Entonces, normalmente pido que no sea marco como que no quiero muestras. Pero, oye, mirad, ¿qué muestra más maja? Este maquillaje en este caso yo lo tengo. Pero, oye, no me digáis que no es una muestra maja maja para probar el corrector. ¿Por qué es el corrector? El corrector encima. Luego me han mandado dos muestras de exfoliante, de Rituals y este perfume. Así que, sinceramente, tengo que decir que me he dejado una pasta, pero se han portado muy bien. Todo me ha llegado en perfecto estado y estoy muy contenta. Bueno, espero que la cámara no me haya desenfocado demasiado durante todo el vídeo. Porque me estoy dando cuenta de que está enfocando todo el rato eso de ahí. Y probablemente me haya desenfocado a mí más de una vez. Así que, si es así, lo siento muchísimo. Espero no tener que repetirlo todo porque me va a dar un algo. Porque llevo grabados dos vídeos. Muchísimas gracias por estar ahí. Recordad que nos vemos en este canal cada miércoles y cada domingo. Y diariamente me tenéis en Instagram, que os dejo en la cajita de información. Muchas gracias por estar ahí. Y, por supuesto, si queréis, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! Y, por supuesto, si queréis, nos vemos en el próximo vídeo.